Un gusto saludarles, estimados amigos. Realmente los temas de la guerrilla y la problemática social de Colombia siempre han estado permeados hacia el Ecuador. En este momento nos vemos abocados a un nuevo escándalo de financiamiento de campañas políticas desde las guerrillas colombianas. Obviamente vamos a recordar los diarios del abatido Raúl Reyes que aparecieron en Angostura, en donde recuerdo plenamente que el expresidente precisamente buscó aclarar esta situación y nombró la Comisión de la Verdad presidida por Francisco Huerta Montalvo. Al poco tiempo de las investigaciones, Francisco Huerta precisamente anticipaba y advertía de la preocupación de un narco gobierno, de una narco democracia. Actualmente, luego de haber sido abatido alias Uriel en Colombia, nuevamente aparece este fantasma de los financiamientos hacia las campañas ecuatorianas. Y la fiscal, y me parece que a diferencia de lo que sucedió años atrás, la fiscal Diana Sarazar ha solicitado a las autoridades colombianas que se pronuncien, para lo cual, y de manera sorprendentemente ágil, el fiscal colombiano ha anunciado su viaje a Ecuador precisamente para entregar personalmente toda la documentación al respecto. La narco democracia es algo que viene afectando a los países de los últimos años. No es algo que podamos estar contentos de que exista. Hay países más golpeados que otros, hay gobiernos más golpeados que otros, pero cualquier rezago que esto pueda tener en el Ecuador, indistinto a la época, es algo que debe ser erradicado de raíz. Todos los procesos de narcotráfico tienen vinculaciones directas con la corrupción y la corrupción mata. La corrupción mata las esperanzas, la corrupción mata los sueños, la corrupción mata el desarrollo de los pueblos. Pensemos seriamente en la necesidad de que esta situación venga de donde venga, se aclare, se transparente y de ser posible, y así confiamos, se erradique. Así como cuando sacamos las malas hierbas que crían desde el cemento, se las va arrancando de raíz para ir eliminando el problema. El Ecuador requiere tranquilidad, el Ecuador requiere paz, el Ecuador requiere retomar la senda del desarrollo. Y la narco democracia definitivamente no es el camino. Un gusto saludarles, estimados amigos. Gracias. 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 Gracias.